hola mis amigos bienvenidos a be crafty hoy haremos un corazón con cartulina lleno de chocolates para regalar vamos a iniciar con un cuadro de cartulina que anteriormente doble por la mitad y mide 30 por 30 centímetros vamos a abrirlo y vamos a doblar hacia arriba aproximadamente un centímetro vamos a doblar nuevamente por la mitad hacia arriba si vamos a cuidar de que quede bien dobladito giramos tomando la punta derecha formando un triángulo vamos a doblarla hacia arriba y hacemos lo mismo en el lado izquierdo cuidando también que nos quede bien dobladito vamos a girarlo hacia nosotros llevando esta punta hacia arriba y haciendo lo mismo del otro lado es decir del lado izquierdo voy a verificar que me quede bien dobladito porque lo que voy a necesitar es el doble desdoblo llevando esta punta hacia el inicio de la línea marcada e igual de este lado vamos a doblar aquí esta pestañita y luego la metemos en el bolsillo que vemos ahí y repetimos el procedimiento ahora vamos a decorar esta parte me ayudó me ayudó mi querido hermano si te gusta este vídeo no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal mira lo sencillo que es tú puedes dibujar lo que quieras escribir lo que también desees en esta ocasión escribir eres especial para mí e endulzas mi vida y decoré con marcadores de punta delgada vamos a doblar le vamos a desdoblar la mitad del corazón para introducir los chocolates cuéntame qué otras frases colocarías y a quién le regalarías este hermoso corazón que es súper delicioso además de ser un detalle encantador luego que esté introducido los chocolates también puedes escribir mensajitos valecitos vamos a armar nuevamente la mitad de nuestro corazón para que se vea un poco más real doblamos estas puntas para que se vea más redondo y no tan geométrico y también vamos a doblar el centro el corazón dándole como la horma la forma de un corazón real y listo hay que dar este orificio podemos ver los chocolates que bien suenan nos vemos en un próximo vídeo no olvides dar like hasta la próxima bye